¿Qué es un indicador? Un indicador es una medida, número, hecho, opinión o percepción que señala una situación o condición y mide sus cambios a través del tiempo. Ejemplos de indicadores. Tasa de desempleo, audiencia de un programa de televisión, número de visitas a una web, medida de calificaciones de un grupo escolar. Un indicador debe ser pertinente, es decir, debe adecuarse a lo que se quiera medir. Por ejemplo, ¿es el PIB un indicador apropiado de la riqueza de una nación? Una empresa de derribos de casas de 100 personas empleadas aporta más al PIB que una pequeña empresa especializada en reformas con un equipo de 5 personas. Un indicador además debe ser relevante, es decir, debe medir los aspectos más importantes de la situación o condición. Por ejemplo, si queremos medir el impacto de nuestro proyecto en el grado de conocimiento de una persona, ¿qué sería más relevante? ¿El número de horas de una formación o el nivel de conocimiento que esa persona ha obtenido? Otro ejemplo. Un indicador debe ser contextualizado, es decir, debe responder a la realidad de la zona o población a la que se referirá. El indicador contextualizado debe ser comprensible, es decir, debe interpretarse con facilidad, accesible, debe permitir su cálculo de manera económica y ágil. La necesidad de indicadores que reflejen realidades cambiantes o no captadas por los tradicionales requiere identificar cuáles son más necesarios o útiles. Debe ser sensible, que presenten sus resultados distinciones finas de la magnitud que queramos medir. Y debe ser preciso, su margen de error debe ser el mínimo posible.